Misiones de Cazador de la Selva Si no lo encontramos tenemos que buscarlo por aquí a izquierda de muelles mugrientes aquí exactamente ok El siguiente jefe también lo podemos encontrar cerca aquí por esta casona vamos a probar suerte Y aquí está vamos a hablar perfecto este era el jefe cura recuerden que estamos en refriga de equipos así que rápidamente nos salimos Nuevamente caemos y aquí está es simplemente cuestión de suerte le damos a hablar y perfecto como vieron nos cuenta Así fuesen en diferentes partidas Muy bien amigos nos vemos en un siguiente video bye bye